La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, Libro Tercero, Capítulo 27 El amor propio nos aleja enormemente del sumo bien. Hijo, para poseerlo todo es necesario que lo des todo, y que ni siquiera seas de ti mismo. Recuerda que el amor propio te hace más daño que ninguna otra cosa del mundo. Estarás más o menos apegado a las cosas según el amor y el afecto que les tienes. Si tu amor es puro, sencillo y recto, no serás esclavo de ellos. No desees lo que no te es lícito poseer, ni poseas lo que te puede estorbar y quitar la libertad interior. Es increíble que aún no te hayas entregado a mí desde lo más hondo de tu corazón, con todo lo que puedes desear o tener. ¿Por qué te dejas consumir por una insensata tristeza? ¿Por qué te cansas con inútiles preocupaciones? Asume mi voluntad y no sufrirás daño alguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!